buenas noches con todos y todas se nos espera de unos minutos tenemos tres compañeros en línea ya voy a pasar listas a ver a masifu en paredes cindy tia catena presenta profesor armas armas virgilia chiclayo garcía marlo frank coluche jara leslie garcía salas graciela grandes tenazó a ken kenji gerardo lópez macedo y lari lópez pinedo cindy viviana cintia viviana pese gonzález tessy esmeralda utman utpanet chas chanamot yuneli roxana utpaña upia chiva manuel ángel saavedra pisco gandhi saavedra sangama betzabet villacrés morales amparo saavedra garcía mary y el resto a ver por el chat a masifu en paredes gandhi gandhi melani saavedra gandhi melani saavedra pico ya 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 ah tres joven no está en línea tres no más el resto tenemos cindy tatiana gandhi kenji que saben de sus compañeros jóvenes saben algo saben algo algunos compañeros el problema a veces el internet el que a veces no no tienen internet o la línea está muy baja bueno nosotros vamos a seguir estos jóvenes ya como tenemos en la plataforma y ahí ya lo lo bajarán y estudiarán pues no hasta que solucionan el tema del internet a ver vamos a ver a ver vamos a ver a ver joven vamos a ver este tema es un poco hay que poner muy mucha atención para poder comprender ya el curso micro y macro economía un curso muy interesante ustedes deben aprovechar y hemos visto estamos entrando a otro a otro tema que es la elasticidad en la economía a ver arrancamos ya con ustedes jóvenes ya vamos a empezar a las clases con tres alumnos a ver la clase pasada ya estábamos tocando esto no pero es bueno darle una repasadita para que agarre un vuelo con los demás presentaciones ya ya hemos dicho que la elasticidad en la economía elasticidad significa en resumen cuando los precios suben o o la demanda también suben no es como el elástico no cuando tú le jalas se estira no eso es la elasticidad de la economía en términos comunes no cuando los precios suben la demanda puede bajar o puede subir no cuando los precios suben a veces sube cuando los precios suben a veces la demanda baja porque los precios suben por decir yo compro una laptop si los precios de la laptop en estas épocas en estas épocas está subiendo la laptop las computadoras no webcam micro parlantes porque todo el mundo trabaja actualmente y como es lógico tiene que buscar comprar sus computadoras su laptop de repente son celulares más potentes no otros si tenemos computadoras antiguas no tienen cámara tenemos que comprar nuestro webcam de repente no tiene parlante tenemos que comprar los parlantes para adaptarle si a veces computadoras que no tienen ni micro no tenemos que comprar un micro y así tenemos que verlos para poder trabajar o estudiar no cuando suben los precios de la computadora se supone que debe bajar la demanda no pero en otros casos no bajan a la gente a veces no le importa que esté subiendo los precios como necesita tiene que comprarlo aunque sean los precios un poco más elevados pero eso no es lo casi lo normal en tiempos de la economía está estabilizado o que no haya pues estas situaciones de de que todo el mundo necesita comprar su computadora en esos tiempos normales entre comillas y sucede lo contrario no cuando los precios de los productos suben la demanda baja no es decir imaginemos que tenemos el año 2019 sin pandemia si una tienda vende una laptop subido los precios he hecho que la gente se va a aguantar no va a comprar o vaya a buscar en otro sitio que sea más barato no eso más o menos para que tengan una idea alguien está ingresando a ver no cuando el puntaña vamos a registrarlo no 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 ya jóvenes para que tengan una idea les voy a hablar en términos comunes no corrientes para que ustedes puedan entender luego vamos a leerla diapositivas Pero quiero que entiendan lo que les voy a explicar con palabras que nos podemos entender. Luego ya vamos a leer técnicamente, por eso les digo, las biopositivas hay que leerlo, estudiarlo detenidamente, bien concentrado, si no, no lo vamos a entender. Pero para evitar ello, yo les voy a explicar una parte en términos sencillos, comunes, ¿no? Para que me puedan entender. La elasticidad en la economía, estamos hablando de bienes y servicios, ¿no? Bienes, ya hemos dicho, todo lo que se puede tocar, todos los tangibles y servicios, los servicios no se pueden tocar, ¿no? Son intangibles. Cuando hablamos de productos, estamos hablando, pues, de compra de un computador, un laptop, un carro, ¿no? Cuando hablamos de servicios, son servicios profesionales, como de un médico, de un asfitero, un aduanil, ¿no? Esos servicios. Entonces, nos dice la teoría, más abajo vamos a ver quién ha escrito todo lo que vamos a estudiar hoy día, es un economista, nos dice que la elasticidad en la economía, ¿qué es la elasticidad en la economía? La elasticidad en la economía, ¿no? La elasticidad indica en qué medida se debe, se ve afectada la demanda, ¿no? Lo que está hablando la computadora, ¿no? En otras palabras, normalmente, por lógica, por obvias razones, cuando sube el precio, la demanda baja, ¿no? Cuando sube el precio, no compramos más laptop, laptops, computadoras, nos abstenemos. O buscamos otro sitio donde haya más barato, ¿no? Eso es lo normal, ¿no? Cuando suben los precios, la demanda de la compra de productos, bienes, servicios, baja. Ejemplo claro, lo que les digo. Cuando suben los precios de laptop, la gente no va a comprar mucho, ¿no? Se va a abstener porque es muy caro, está subiendo. Si no lo compro, me voy a buscar otros precios más baratos, ¿no? Por eso, cuando los precios suben, la demanda baja. Pero eso es en tiempos normales. No necesariamente pueden suceder estos casos, ¿no? Pero hay tiempos cuando los precios suben, necesariamente la demanda también sube, ¿no? Les pongo nuevamente el ejemplo. En estos meses de pandemia, los precios de las laptops, computadoras, están subiendo de precios, ¿no? Pero la gente sigue comprando, ¿no? Porque necesita, no le interesa que los precios suban, pero lo tiene que comprar, ¿no? No sé si ustedes han visto en las noticias, cuando ya se aperturaron las tiendas, la gente hacía cola para que compre su laptop. Porque todo el mundo necesitaba su laptop, porque trabajan remotamente, estudian virtual, virtualmente. Y todos, pues, necesitan, todo el mundo está desarrollando su trabajo de internet o virtualmente, ¿no? Las diferentes modalidades, inclusive nosotros, ¿no? En esos casos, la elasticidad ya no se llama elasticidad, tiene otro nombre. Se llama inelasticidad, se llama, ¿no? Cuando los precios, por más que suban los precios, valga la redundancia, la demanda sigue creciendo, ¿no? Pero como les dije anteriormente, estamos en un tiempo que no estaba previsto, ¿no? Esta pandemia, la gente, por más caro que sean los equipos de cómputo, la demanda sigue aumentando también, ¿no? Entonces, vamos a leer lo que dice la teoría, ¿ya? La elasticidad en la economía. A ver, antes de leer, los jóvenes, ¿no han entendido esta parte? Si no, para explicarlo. Sí, profesor. Está claro, con todos. Ya, entró también Mario Frank Chiclay. Vamos a ver. Ya. A ver, ¿quién más se ingresó? Mario Frank, uno, dos, tres, cuatro. Mario Frank. A ver, jóvenes, me van a esperar unos dos minutitos, ¿ya? Un ratito, voy a apagar mi micro, me van a esperar unos dos minutitos. Sí, profesor. Ya, bueno, vamos a retomar este. Ya. Entonces, jóvenes, les estaba diciendo, yo creo que ya con la explicación que les he dado, con las palabras más comunes, lo que es la elasticidad en la economía. Ahora sí, vamos a leerla. La elasticidad indica en qué medida se va afectada, se ve afectada la demanda o las variaciones en el precio. De esta manera, pueden existir productos o servicios para los cuales el alza de precios produce una variación pequeña de la cantidad de demanda. Esto significa que los consumidores comprarán la misma cantidad. A ver, les he dicho al inicio, jóvenes, para entender un poco este tema, tienen que concentrarse, tienen que poner mucha atención, ¿ya? Nuevamente les voy a leer, pero todos hagan un esfuerzo en entender lo que voy a leer, ¿ya? Luego lo vamos a interpretar. La elasticidad indica en qué medida se ve afectada la demanda, o sea, la demanda de bienes y servicios. Como ejemplo, les pongo, de la laptop, los carros, motos, ¿no? En qué medida se afecta la compra de estos bienes, ¿no? Entonces, la elasticidad indica en qué medida se ve afectada la demanda por las variaciones del precio, ¿no? De manera, de esta manera, pueden existir productos o servicios para los cuales el alza de precio produce una variación pequeña en la cantidad de demanda, ¿no? En otras palabras, cuando suben los precios, debe bajar la demanda, debe bajar las compras, mejor dicho, ¿no? Para que me entiendan. Normalmente debe bajar las compras, ¿no? Pero en la actualidad le estaba diciendo, ahorita no bajan, solamente en el tema del laptop, ¿no? Les puso el ejemplo. A pesar que han subido los precios, la demanda no baja, sigue comprando a la gente, no le interesa el precio. Son diferentes situaciones que lo vamos a ir viendo más adelante. En otras palabras, jóvenes, elasticidad significa, puede aumentar los precios y tiene que aumentar, tiene que disminuir la demanda, o sea, la compra de los bienes y servicios, ¿no? Pero no necesariamente sucede eso, ¿no? Poco a poco vamos a ir leyendo, lo vamos a interpretar. Eso significa que los consumidores comprarán la misma cantidad, ¿no? Son diferentes casos, vamos a ir analizando uno por otro. El consumidor, por más que el precio se incremente mínimamente, el precio se incremente un poquito, seguirá comprando la misma cantidad, ¿no? Ejemplo, lo que estaba diciendo del pollo, ¿no? A pesar que el precio del pollo estaba a 4 soles antes, ahora está a 7.50, la gente sigue comprando, sigue comprando, ¿no? No necesariamente, cuando los precios suben, la gente no va a comprar, sigue comprando, ¿ya? Inclusive ya les puse, mira, jóvenes, esto es lo que quería dar un repaso para que quede bien claro esto, porque estos temas les va a servir más adelante, ¿no? Todo lo que es elasticidad, ¿no? Y otros términos más que ustedes tienen que seguir entendiendo. Ya, inclusive les he puesto un ejemplo práctico, pero esto es en tiempos normales, ¿no? Yo les he dado, les he dicho también para que lo repasen, está claramente. Vamos a dar una repasadita, rapidita, ¿ya? Yo sé que ustedes también la han repasado. Ejemplo de elasticidad de la demanda. Un ejemplo, lo que hemos hablado en teoría, ahora lo vamos a hacer en las prácticas. Demanda normal y historial. ¿Qué significa demanda? Que la gente normalmente compra 10 televisores mensuales, ¿no? Eso es el historial. Cuando yo reviso mi historial de ventas, voy a encontrar en mis registros que normalmente los compradores o los usuarios compran 10 televisores mensuales. Todos los meses van a comprar un promedio de 10 televisores mensuales. ¿Qué pasa cuando sube el precio? Cuando la demanda al subir el precio, ¿no? Si suben los precios, ahí vamos a ver si la gente compra más o compra menos. Demanda al subir el precio. Normalmente vendía 10 televisores. Cuando subió el precio, ahora venden 5 televisores, ¿no? Aquí en este caso ha bajado la demanda. La gente no compra más. Lo que vendía 10, ahora vende 5. ¿Por qué ha bajado? Porque ha subido el precio, ¿no? Aquí está, subió el precio. Es una lógica. Cuando sube el precio, baja la demanda. Entonces seguimos. Precio normal histórico de un televisor. Normalmente, durante varios meses, el precio de un televisor costaba mil soles, ¿no? Pero cuando ha subido el precio, ¿no? Cuando ha subido el precio. A ver, vamos a ver. Precio normal costaba mil soles. Precio subido, ¿no? Sube de precio a mil doscientos soles. ¿No? Vamos a ver qué pasa. Este es un ejemplo, ¿ya? Nuevamente, rapidito. Normalmente, una tienda vendía 10 televisores. Cuando sube el precio, baja la venta de televisores. Vende 5 nada más. En tiempos normales, cuando vendía, ¿no? Cuando vendía 10 televisores mensuales, el precio estaba mil soles. Pero, ¿no? Ahora vamos a ver. Ya ha subido el precio a mil doscientos. ¿Qué pasa con la demanda? Ahora vamos a ver. Aquí tenemos un ejemplo. La demanda de televisores. 10 televisores equivale al 100%. ¿No? Todos los meses vendía 10 televisores. Eso es nuestro 100%. ¿No? Pero cuando ha subido el precio, ya vendemos solamente 5 televisores y no sabemos qué porcentaje es. ¿No? Para ver cuánto ha variado la elasticidad. Queremos buscar cuánto ha variado la elasticidad. O qué porcentaje ha variado la elasticidad. ¿No? Seguimos. Aquí despejamos la fórmula. Esto vendría a ser, vamos a buscar qué porcentaje de elasticidad ha sufrido la subida de precios de televisores. Entonces, despejado la fórmula, 5% sobre 10. ¿No? Reemplazamos lo que está acá, lo reemplazamos acá. Esto prácticamente es una fórmula de la regla de tres cintos. Ustedes ya conocen esto. Si hacemos la operación, vemos que la demanda bajó el 50%. ¿Ves? Al subir de precio, las ventas han bajado. ¿No? ¿Y cuánto ha bajado? El 50%. El 50% de elasticidad. Es lógico. En tiempos normales, ha vendido 10, ahora vende 5, la mitad, ¿no? La mitad ha dejado de vender. Acá dice que ha variado el 50%. Entonces, seguimos. Cuando sube el precio del televisor, cuando costaba 1000, equivalía a nuestro 100%. Cuando ha subido los precios a 1200, ¿cuánto, qué porcentaje ha variado la elasticidad? ¿No? Entonces, aquí también reemplazamos la fórmula, una regla de tres simple. Y decimos que el precio ha subido en un 20%. O sea, acá, el precio de un televisor, que era 1000 soles, equivale al 100% por cada televisor. Al subir el precio, no sabemos qué porcentaje ha variado. Aquí, haciendo los precios, ya sabemos el 120%, ¿no? Vamos a subir. En realidad ha subido el 20%. ¿Y qué nos dice la teoría? Acá, lo que les he dicho, que lea. Bueno, cuando hablamos de fórmula, vamos a ver la fórmula en teoría. Se define como el cambio porcentual en la cantidad de demanda dividido por el cambio porcentual en el precio. En otras palabras, vamos a dividir la cantidad de compras con la cantidad del precio actual. ¿No? Eso nos dice la fórmula. Nuevamente, se define como el cambio porcentual en la cantidad demandada dividido con el cambio porcentual en el precio. Parece medio confuso, ¿no? Por eso les dije que hay que poner mucha atención en lo que es la elasticidad del precio de la demanda. Nuevamente, los voy a repetir para que quede claro. Siento que no me están entendiendo. A ver. La elasticidad, precio de la demanda. Otras palabras. Cuánto ha crecido, cuánto ha bajado el precio o cuando sube el precio, cuánto ha subido o ha bajado la demanda. Eso es el análisis. Cuando subo los precios, quiero saber si bajan las compras o aumentan las compras. Puede suceder en ambos casos. La fórmula para encontrar se define así. Se define como el cambio porcentual. Cuando hablamos de porcentual, ¿qué porcentaje, no? Vamos a ponerlo acá. Se define como el cambio porcentual en la cantidad de demanda, la cantidad de compras, dividido por el cambio porcentual en el precio, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer acá. Aquí hemos encontrado ya la demanda de televisores y los precios. Hay variación de la demanda, 50%, y hay alce de los precios. Ha variado el precio, ¿no? Es un 20% más. Entonces, vamos a reemplazar en la fórmula esto con esto, ¿no? Lo que nos dice la fórmula lo vamos a hacer, ¿no? Ya tenemos los valores acá. El valor de la demanda y el valor de los precios. Estamos hablando de porcentajes, ¿no? 50% y 120%. ¿Qué dice la fórmula? Dividir, ¿no? Esto entre esto. Eso dice la fórmula. Entonces, acá esto reemplazamos, dividimos, ¿no? 50% ha variado la demanda y los precios ha subido a 120%. Dividimos y ¿qué es el resultado? ¿Cuál es la elasticidad de este ejemplo que hemos puesto? A variar, dice, 50% la elasticidad de la demanda varió en un 50%, ¿no? Esto vamos a ponerlo rojito como respuesta. Ya, este es el resultado. Entonces, acá le ponemos respuesta. Respuesta. Ya, respuesta. Este es el resultado. Entonces, la respuesta sería, la elasticidad de la demanda varió en un 50%. ¿Ya jóvenes? A ver, pregunto si, sino para ponerles otro ejemplito. Jóvenes, a ver, quiero escucharles. Esto lo estoy repitiendo. La clase pasada también lo repite. ¿Todo bien? Ya lo he entendido. Ya, entonces seguimos. Esa era la base, jóvenes, para seguir avanzando. ¿Ya? Si no, vamos a poder avanzar. Los demás jóvenes, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Los demás jóvenes, ¿todo bien? Kenji, Betsabet, Sidney, Gandhi. El profesor, ¿todo bien? Sí. Ya. Sí, profesor. Listo. Entonces, seguimos, jóvenes. Ya me están dando una veña que todo está bien para comprender. Muy bien. Entonces, sigan poniendo atención. Porque estos temas son, hay que poner los cinco sentidos para poder comprender. Seguimos con la elasticidad de la demanda precio. Esto nos dice el sílabo, jóvenes. Sí o sí tenemos que aprender esto, ¿ya? La elasticidad demanda precio, ¿no? Ya les he explicado este término, ¿no? Elasticidad significa cuando el elástico crece, vuelve a su normalidad o puede bajar. La demanda, ¿qué va a crecer el precio, qué va a crecer, la demanda, o qué va a bajar el precio, o qué va a bajar la demanda. Eso es. La elasticidad demanda precio. Para que no se conjunta, podemos reemplazar, ¿no? Entonces, van a compras, ¿no? La elasticidad de las compras y el precio. Creo que ahí está más claro. La elasticidad de las compras relacionado con el precio. Entonces, a ver, es una medida utilizada en economía para mostrar la cantidad de demanda de un bien o servicio al cambiar el precio. Este concepto ya está más claro. ¿Qué vamos a analizar? Es una medida utilizada en economía o micro o macroeconomía para mostrar la cantidad demandada o comprada de un bien o servicio al cambiar el precio. Con esto ya creo que está clarísimo. ¿Ya? Se observa el cambio porcentual. ¿No? Cuando sube el precio, vamos a ver qué porcentaje ha subido el precio y qué porcentaje ha aumentado las compras o ha bajado las compras. Eso es el análisis en conjunto. Con la elasticidad demanda precios o compra precio, se observa el cambio porcentual de la cantidad demandada de un bien o servicio en relación al cambio porcentual. En el precio, considerando, considerando que el resto de determinantes de la demanda, como la renta, permanecen constantes. A ver, alguien estaba... Ya. Nuevamente les voy a leer, jóvenes, esto. Quiero que quede claro todo. En la elasticidad demanda precios, se observa el cambio porcentual de la cantidad demandada de un bien o servicio en relación al cambio porcentual en el precio. Considerando que el resto de los determinantes de la demanda, como la renta, o sea, cuando hablamos de renta, estamos hablando de ingresos, permanecen constantes. Lo que hemos visto que es el ceteris paribus, ¿no? En resumen, es una medida de la sensibilidad o respuesta de la cantidad demandada de un bien o servicio, ante los cambios de su precio, ¿no? ¿Quién escribe esos temas? Ha escrito el economista inglés Alfred Marshall. Como les estaba diciendo al inicio, los economistas, los autores de lo que hablan sobre la micro y macroeconomía, tienen varias formas de explicar, ¿no? Pero en el fondo, en el fondo, ya lo que les he explicado yo con mis palabras, todos los autores le hablan con palabras técnicas, pero en el fondo es... Bueno, el fondo es, a ver, el fondo es, se analiza el porcentaje de los precios aumentados, cuando sube el precio y el porcentaje de la demanda, ¿no? De las compras, puede subir o puede bajar. Ya vamos llegando poco a poco. A ver, ahora sí vamos a ver uno por uno, ¿no? Determinantes de la elasticidad precio de la demanda. ¿Qué son los determinantes? Ahí vamos a ver, determinantes, ¿no? Hay varios determinantes o factores que determinan la elasticidad precio. Vamos a poner, para que no se confundan, más fácil. Factores, entre paréntesis, le vamos a poner esto. Ya. En los libros encontramos determinantes. Yo quiero cambiarle o tener otro nombre más práctico, más comprensible. Cuando hablamos de determinantes, estamos hablando de factores que influyen en la elasticidad del precio y en la elasticidad de la demanda o de las compras. Uno de los factores es disponibilidad de bienes sustitutos. A ver, vamos a analizar esto. Disponibilidad de los bienes sustitutos. O sea, siempre vamos a tomar el caso de la laptop para que lo entienda un poco más. Dice que los precios de los productos, ¿no? O de los bienes y servicios, va a disminuir o va a aumentar, por ejemplo, qué alternativa tengo si los precios de las laptops ha subido, ¿no? ¿Qué otras alternativas que me den el mismo servicio, la laptop, no? Puede ser un celular, una PC, una computadora convencional, ¿no? Esas cosas tienen que ver mucho en la demanda, ¿no? O en el precio, ¿no? Por eso nos dice, ah, disponibilidad de sustitutos. Cuando habla de sustitutos, estamos hablando de su reemplazo del bien o servicio que estamos queriendo comprar, ¿no? Como les estaba explicando, yo quiero comprar una laptop, pero está muy caro. Entonces, busco su reemplazo de una laptop. ¿Cuál sería su reemplazo? Una PC convencional, un celular, una tablet, o sea, esos son sus productos sustitutos. Dicho esto, vamos a leer las teorías. Disponibilidad de bienes sustitutos. Cuando más cercanos sean los sustitutos, o la competencia, o su reemplazo de los bienes de servicio, ¿no? Cuando más cercanos sean los sustitutos, los sustitutivos, pues los sustitutos de productos, y mayor el número de bienes disponibles, es más probable que la elasticidad sea mayor. Nuevamente. Disponibilidad de bienes sustitutos. Entonces, ya tienen la idea, ¿no? Cuando más cercanos sean los sustitutos y mayor el número de bienes disponibles, es más probable que la elasticidad sea mayor. Ya que la gente puede cambiar fácilmente sus preferencias de un bien a otro si se produce un cambio en el precio. Por pequeño que sea el precio, ¿no? Yo puedo reemplazar a mi laptop. ¿Qué otro aparato me puede dar los mismos servicios que me da un laptop? Una computadora que puede ser más barato, un celular que puede ser más barato, una tabla que puede ser más barato, u otro producto que puede ser más barato, ¿no? Eso es la disponibilidad de bienes sustitutos. Entonces, este, la A que estamos viendo acá, la disponibilidad de bienes sustitutos, es un factor para que varíe la elasticidad de los precios, o la elasticidad de la demanda. ¿No? Eso nos quiere decir la disponibilidad de bienes sustitutos. Ahora, leemos el título, determinantes o factores que determinan la elasticidad, el crecimiento o la baja de los precios, o el crecimiento o baja de la demanda. ¿Ya con eso? Estamos acá. La B dice, seguimos con los determinantes o factores de la elasticidad. Vamos a reemplazar lo que de rojo. Para que no se como estamos reemplazando este término, no más de determinantes. Estoy reemplazando con factores, ¿no? Entonces, leemos factores que determinan la elasticidad del precio o la elasticidad de la demanda. ¿Qué nos dice? Otro factor, porcentaje de renta. Porcentaje de renta. Cuando hablamos de renta, nos referimos a los ingresos de los consumidores, o los sueldos de los consumidores, ¿no? Cuando hablamos de porcentaje de renta, estamos hablando de los ingresos, o los sueldos, para que entiendan, ¿no? Porcentaje de los sueldos, vamos a llamarle así. De los sueldos los que vamos a comprar, los que consumimos. ¿Ya? Que es, a medida que el precio del producto representa un porcentaje mayor de la renta, o sea, un porcentaje mayor de nuestro sueldo, del consumidor, la elasticidad tiene a ser mayor, ya que la gente prestará más atención al costo, ¿no? Esto es la teoría, pero él es al costo del bien. Vamos a cambiarle todo. Nuevamente lo leo. Porcentaje de renta. Esta rentita vendría a ser el sueldo de los consumidores, sus ingresos de los consumidores. Entonces dice, porcentaje de renta. A medida que el precio del producto representa un porcentaje mayor de la renta, o mayor del sueldo del consumidor, la elasticidad tiende a ser mayor, ya que la gente prestará más atención al costo del bien a la hora de comprar. O sea, en otras palabras, vamos a pensar más de una vez al invertir en un producto, teniendo en cuenta que los precios han subido y mi sueldo no me alcanza, ¿no? El efecto de la renta o del ingreso es sustancial. Cuando los bienes representan solamente una parte insignificante del presupuesto, de nuestro presupuesto, el efecto de la renta será también insignificante, ¿no? y la demanda inelástica, ¿ves? Aquí estamos escuchando otro término. A ver. Vamos a leer nuevamente. Quiero que quede claro con esto. Entonces, porcentaje de renta. A medida que el precio del producto presenta un porcentaje mayor de nuestros ingresos, nuestros sueldos, del consumidor, la elasticidad tiene a ser mayor. O sea, la elasticidad tiende a ser mayor. Lo varía las compras. Ya que la gente, o los consumidores, prestarán más atención al costo del bien a la hora de comprar. ¿No? El efecto de la renta es sustancial. El efecto de nuestros sueldos es sustancial para tomar decisiones. Cuando los bienes o productos o servicios representan solamente una parte insignificante, o sea, cuando suben los precios insignificantemente, ¿no? De nuestro presupuesto. O sea, si sube un poquito, no lo sentimos mucho. Porque los platitos, nuestro sueldo, todavía tenemos capacidad para comprar. El efecto de los ingresos será también insignificante, ¿no? Cuando sobre un poquito, no nos hacemos problemas. Nuestro sueldito hoy nos alcanza para comprar. Ahí no hay. Y la demanda, dice, es inelástica, ¿no? Nosotros seguimos comprando. O sea, no se estira, ¿no? No hay porcentaje de aumento ni del precio ni la demanda. La gente sigue comprando cuando sube poco los precios. ¿Ya? A ver, pasamos a la otra diapositiva. La C, la necesidad. Nuestra necesidad de comprar. ¿Cuánto varía cuando suben los precios? ¿Cuándo sube la demanda? ¿Cuándo bajan los precios? ¿Cuándo baja la demanda? ¿No? Vamos a ver nuestra necesidad. ¿De qué manera va a variar o qué porcentaje se va a modificar cuando sube la demanda o la oferta? A ver, seguimos. Otro determinante u otro factor que determina la elasticidad. Que determina la demanda, perdón. A ver, la C, la necesidad. La necesidad. Yo tengo necesidad de comprar mi laptop. O mi carro, o mi moto. Tengo esa necesidad. A medida que el bien es más necesario, ¿no? Todo el mundo necesita su moto porque se desplace, ¿no? A medida que el bien o servicio es más necesario, menor es la elasticidad, ¿no? Ya que la gente lo comprará a cualquier precio. Ejemplo, ¿no? En el caso de la insulina, para un diabético. Sí o sí tienen que comprar. Por más que suban los precios y lo demás. Porque es necesario para que puedan vivir, ¿no? Dicen, ejemplo de la insulina, para quienes la necesitan ineludiblemente. Por más que suban los precios, lo compran. O sea, ahí no hay variación de la elasticidad. No se mueve nada la elasticidad. Sí, ahí. No bajan y suben las compras. Eso es por necesidad si yo sí tengo que comprarla. Entonces, en todo caso, la elasticidad se mantiene constante. A ver, la duración. Yo creo que un ejemplo, van a entender más. Acá hay un ejemplito. Ya, ahí vamos a ver. A ver. Nosotros vamos a valorar, por ejemplo, un producto, un carro. ¿No? Un carro. Si ese carro es duradero, por más que suban los precios. Si es buena marca, como decimos, por más que suba el precio, igual voy a comprar. ¿No? Ahí vamos a ver. Los factores determinantes para que la elasticidad o el precio varíen. ¿No? Varíen. Por duración del producto, vamos a poner aquí. Duración del bien o servicio. Vamos a poner. Duración del bien o servicio. ¿Cómo va a determinar la verdad? Para la mayoría de los bienes, cuando los aumentos del precio del bien o servicio son más constantes, o sea, sigue subiendo casi todos los días los precios, dice, para la mayoría de los bienes, cuando los aumentos del precio del bien o servicio son más constantes, probablemente mayor sea su elasticidad. ¿No ves? Cuando suben los precios, los productos o servicios, mayor va a ser la elasticidad. ¿Qué significa? Es que la gente no va a comprar. No va a haber demanda, o sea, la elasticidad, el elástico, se estira. Mayor va a ser su elasticidad. La gente no va a comprar cuando los precios suben constantemente. Ya que más y más consumidores buscarán sustituirlos o sustitutos de esos bienes. Ejemplo. Ejemplo. Cuando los precios del combustible se incrementan constantemente, cuando sube el precio de la gasolina constantemente, los consumidores pueden llenar sus depósitos vacíos a corto plazo. Cuando veo que están subiendo constantemente los precios, día a día suben, ¿yo qué hago? Compro que lleno mis galones de combustible. ¿No? Pero cuando los precios permanecen altos durante varios años, más consumidores reducirán su compra del combustible. La gente no va a comprar cuando se mantiene caro, ¿no? Usando, entonces, en vez de comprar combustibles, porque cuesta caro, tiene que usar el transporte público. Ya no voy en mi moto, pero me voy en un micro, ¿no? ¿Ve? De repente me sale más barato y en motocarro. Invirtiendo en automóvil. Hasta después salir más cómodo, porque la gasolina cuesta caro. Y me pueden invertir en los productos sustitutos, ¿no? Hasta me puedo comprar un carro para... Lo mismo, desplazarme. Con mayor ahorro de combustible, ¿no? Me compro un carro que me consuma menos combustible. ¿No? O tomo otras medidas, ¿no? Este supuesto no se cumple en el caso de bienes duraderos, como los propios automóviles de marca reconocidos. O duraderos, ¿no? Por eso dice, este supuesto que hemos leído, no funciona, dice, en el caso de bienes duraderos. Por ejemplo, cuando veo un carro de marca, y es porque es de marca y porque cuesta caro, me va a durar más tiempo. No hay carros que cuestan caro, pero sí te duran más tiempo. No es como los carros chinos, son baratos, pero no te dura mucho tiempo. Aquí es lo contrario, ¿listo? Este supuesto no se cumple en el caso de bienes duraderos, como los propios automóviles de marca reconocida o duraderos. Sin embargo, pueden las necesidades para consumidores, pueden reemplazar sus automóviles, por uno más duradero, a la larga, ahorran en combustible. Pueden comprar un carro que les cuesta caro, pero son de marca, y no consumen mucho combustible, ¿no? Podría ser del lujo de comprar su carro, pero va a consumir medio de gasolina. A la larga, va su inversión en carro, le va a servir más que estar comprando gasolina caro. Eso es determinante, un factor determinante, para que la elasticidad del precio o de la demanda haya variaciones, ¿no? Cuando hablamos de duración, del mismo servicio. A ver, pasamos a esto. Lo último para terminar, ¿ya? Determinantes de la elasticidad, precio de la demanda. Seguimos. La E, fidelidad de una marca. Fidelidad de una marca. Yo soy fiel a la marca, ¿no? Un apego hacia cierta marca. Por tradición del propietario, puede anular la sensibilidad a cambios en el precio, dando lugar a una demanda más inelástica. Si yo soy fiel al televisor Sony o a la marca Sony, por más que suba los precios, yo voy a seguir comprando. ¿No? Entonces, ahí no hay elasticidad. Lo que sí hay es inelástica, inelástica. O sea, no varían los precios. Perdón, no varía la demanda, aunque los precios suban. Yo voy a comprar mi carro, aunque sea caro. ¿Por qué? Porque yo soy fiel a esa marca, ¿no? A la marca, soy todos mis productos, un saturn son Sony. Por más que suban los precios, yo no cambio. Yo soy de Sony. Por eso dice, fidelidad de una marca. ¿Ya? Determinantes de la elasticidad o los factores de la elasticidad o precio de la demanda. No se olviden que estamos analizando qué porcentaje sube la demanda, qué porcentaje sube los precios, ¿no? Y se determina cuál es la elasticidad, ¿no? Qué porcentaje sube los precios, qué porcentaje sube las compras. Otro factor. Un factor determinante es quién va a pagar el producto o el servicio que compra. ¿Quién paga? Es un papel, es un determinante muy... Que... ¿Quién paga? Es un determinante que, aunque suban los precios, sigue consumiendo el producto. Vamos a ver qué significa esto. ¿Quién paga? ¿O quién compra el producto? En situaciones en las que el comprador no paga directamente o no sale de su bolsillo, por decirlo así, no sale de su bolsillo por el bien que está consumiendo o está comprando, como es el caso de las cuentas de gastos corporativos. Cuando hablamos de gastos corporativos, estamos haciendo, porque yo soy gerente de una empresa, tengo derecho a que la empresa me pague, pues, un refrigerio, una cena, un almuerzo. No todos los... Si bien, no todos los días, de vez en cuando, el gerente debe tener un derecho que es como por ahí, pues, un almuerzo, una cena, ¿no? Eso lo faculta como gerente, pero no paga de su bolsillo, le paga la empresa. Esos son gastos corporativos, ¿no? O también podemos ver como gastos de representación, ¿no? Cuando un gerente sale de viaje, se compra, pues, buenos, son viáticos, mejor dicho, ¿no? Un viato, ¿no? Para que viaje. No le importa cuánto cuesta un plato de comida, como no es plata, paga nomás, ¿no? Aunque esté caro, aunque esté subido el precio, no le importa, sigue pagando, porque no es plata, por eso dicen, ¿quién paga, no? El producto, el servicio que consume. Si bien es cierto, los precios, han subido un porcentaje, pero la demanda se mantiene en su porcentaje, sigue existiendo la demanda, dependiendo de quién lo paga. Bueno, jóvenes, creo que es un tema medio complicadito, solamente es cuestión de términos, como hablamos en términos comunes entre nosotros, creo que ya hemos entendido, ¿no? En resumen, lo que estudia o determina la elasticidad, el precio de la demanda, en realidad es un análisis, qué porcentaje sube los precios, estamos hablando de temas porcentuales, qué porcentaje sube los precios y qué porcentaje puede subir la demanda y puede bajar la demanda. No necesariamente es un, si sube el precio, baja la demanda. No, hay situaciones que varían. ¿Sí? Bueno, todos vamos a terminar, parece que tienen clase con otro profesor, vamos a terminar por hoy y por si acaso, la próxima ya cambiamos de tema, ¿ya? y yo les recomiendo que practiquen el ejercicio que les he dejado para que entiendan más y concentrados a los ejercicios. Ojalá que la revisaba ya. Posiblemente eso va a venir en el examen, ¿eh? Betsabet Sangamay, Betsabet Saavedra, ya está registrada. Betsabet Saavedra. Ah, acá está. Se enteró. Ya, jovencitos, entonces nos despedimos hasta la próxima clase. Bye, bye. Nos vemos. Nos vemos.